¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo hagan y moos ¿Qué es eso? ¿Qué es una esencia de 102 con tuyo? ¿Señor de 102 con tuyo? ¿Qué es tuyo? ¿Tienes que te coño un poquito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!